La Casa de Derechos Afro es un proyecto que desde el Plan de Desarrollo Huila Crece quedó establecida y que tiene por objetivo tener una instancia, una instalación para que las comunidades afro del departamento puedan tener el sitio en el cual no solamente reunirse, sino hacer las gestiones en defensa de los intereses y derechos de su comunidad. Para todo el departamento funcionaría en la ciudad de Neiva, pero es una casa que tiene por objeto atender tanto a las poblaciones afro del sur, de Pitalito, de La Plata, de Garzón, que también hacen parte de esta gran organización que son las comunidades afrodescendientes de nuestro departamento. Y los proyectos productivos que durante esta vigencia vamos a ejecutar tienen que ver con acciones específicas de desarrollo económico para las comunidades afros. Ellos mismos, dentro de sus espacios autónomos, toman la decisión a qué proyectos van a dirigir sus recursos y cuáles son los que van a financiar en medio, por supuesto, de esta necesidad colectiva que existe de desarrollo económico en el departamento del Huila.